Nos encontramos en el restaurante La Escalera, que es uno de los restaurantes más emblemáticos de Benavís, celebrando esta jornada gastronómica aquí en este pueblo tan bonito de Benavís y que también se está participando, es uno de los restaurantes que participan en el concurso de la tapa. Hoy hemos venido aquí a probarla y bueno, me he quedado sorprendidísima por la tapa, la presentación, que la vais a ver, la vais a ver ahí en esta foto, la presentación que tiene el plato y luego, bueno, pues a la hora de cortar la carne en su jugo, una carne tierna, sabrosa, de ternera y que hemos disfrutado. La verdad es que no hemos probado las tapas de otro restaurante, pero teníamos mucha fe que sea la tapa ganadora. Le damos muchas fuerzas aquí al gran empresario Manuel Espada, Manolo, como lo conoce todo el mundo, que realmente siempre ha estado para todo, ofrece una amplia gastronomía en su carta, ya lo podemos ver, cocina auténtica mediterránea y que bueno, pues le damos la enhorabuena, le deseamos mucha suerte para el premio, el concurso, va a tener lugar muy breve y que asistiremos si Dios quiere a él, que será el día 1 de junio, aquí en Benaví, donde estamos, en esta ciudad tan bonita. Bueno, la verdad es que nos da mucha alegría venir aquí al restaurante emblemático de Benaví, que es el restaurante La Escalera y saludar y sobre todo echar una risa con el propietario, de verdad, que es de lo más polifacético, igual te toca el piano, que te pinta un cuadro, que nos saca el perro, bueno, de todo aquí con Manuel Espada, de verdad, que es una alegría siempre subir y verte, que hacía tiempo que no te veíamos y siempre nos acordamos de ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, fíjate que ahora que participando también la jornada gastronómica de Benaví con la tapa, que la hemos probado hoy, que me ha quedado impactada. Y quería saber en qué te has inspirado, porque tiene mucho también la decoración del plato, que es muy importante porque nos tienen que entrar por la vista, un plato, y veo ahí tu inspiración que en el mar y en la montaña, por la carne y el barco que lleva esta bradeada. Totalmente, el mar y la montaña, que es ahí donde destaca toda la esencia que hacemos en la cocina, en el mar y la montaña. La verdad, hemos visto, lo hemos degustado hoy, yo he pedido ese plato porque he visto la foto, que la tenemos, además la tenemos aquí en la foto, espérate, Manuel, que tenemos aquí la foto y digo, por favor, si es que esto, vamos, y es la realidad, es la realidad del plato. Esto es una isla, esto para irse a vivir ahí con ellos. O sea, que está inspirado ahí en una isla y en todos los frutos del Mediterráneo, todo lo que es el Mediterráneo ahí plasmado en un plato. Nuestra llevar buena para el potajito, para nuestros pucheritos de siempre. ¿Cómo fue cuando, como te dijeron, de participar en la tapa y cuál fue tu reacción primera y en qué pensaste primero, en qué plato ibas a hacer o en cómo ibas a participar, cómo fue esta reacción tuya? Si te digo, la verdad, soy un despistado siempre, entonces llegaron y digo yo, joder, mi tapa, digo, ya está. Y empecé a hacer el mismo día. Al momento, o sea, que no fue una cosa... Para que veas si estuve planeando, no, fue un momento, digo, ¿qué producto tengo? Este, 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 lo otro, y digo, mira qué calidad, mira qué bonito. La verdad es que los artistas hoy es así, tiene que ser el inspiración que llega y ya está, ¿no? Pero es que tú la tienes siempre. Yo soy despistado, totalmente. Yo creo que será porque estoy despistado siempre. Entonces, si me ocurre algo, lo hago, no me doy cuenta. Bueno, ya pensando que estamos aquí, Manuel, ya te quise, bueno, que ojalá que gane, que tenga mucha suerte con tu tapa, que me parece espectacular, pero ya quería ya adelantar un poquito ya la carta, que ya tenemos la primavera, el verano, cómo cambia un poco la carta, porque ahora hemos probado también un gazpachito muy bueno, que a mí me gusta fuertecito, con su vinagrito, sus cositos, su ajito, y además con poco pan y mucho tomate, que es lo que me gusta. Sinceramente no le echamos pan. Nada. No le echamos nada de pan. Que estaba espesito, digo, pues un poquito de nada. No le echamos nada de pan. Pues muy bien que me haya claro y muy bien por haberte lo preguntado. Que hay mucha gente con el glúte y entonces el gazpacho de aquí se puede tomar, la gente que tiene problemas del glúte, se puede tomar porque de verdad que era, lleva pan, no puedo tomar, esto, esto es al final sin pan y se concentra. Buen producto, en vez de echar poquito más cantidad y ya está, se concentra. Y el humo, lo que es el invierno, que nosotros también hemos venido aquí en invierno, hemos comido esas crocretitas que son también buenísimas, todo lo que tienes aquí sigue manteniéndose en verano en la carta o cambiáis alguno de los platos por otro. Yo lo invito, no quito nada de la carta porque todos los clientes vienen en verano, en invierno, por los platos. No, mi carta tampoco es muy avanzada, pero tengo muchas sugerencias, tengo comida vegetariana por si alguien no quiere comer ni pescado ni carne. Pero la carne aquí es elemental porque estamos en montaña, entonces es lo típico, ¿no? No se ve un chiringuito y pide pescado, uno suba a la montaña y pide carne, además que es una carne muy buena. Sí, sinceramente sí, es muy buena. Es nuestra, nacional, de España, no de Holanda ni de Alemania, que no quiere decir nada, que es buena calidad también. Pero los productos nacionales también son muy especiales. Hay bastante... En el mercado, haciendo tus compras tú misma, con tu ojito, que eso dice mucho también en un restaurante, ¿no? Cuando el mismo propietario, el mismo chef de cocina, va, mira el producto, dice, pues mira, esto me gusta para mi cliente, como si lo compras para tu casa, para ti mismo, ¿no? ¿En qué realidad un restaurante es la casa de uno? El que viene a comer, viene a estar relajado, cuando come en casa, tú te vas a casa, te ponen la comida, te quedas relajadito. Pues aquí intentamos hacer lo mismo, que el cliente venga, no tenga bulla, no tenga prisa. Yo lo digo siempre, me dice, estamos ya a las 3. Digo, tranquilo, relájate, ven. A las 3, 3 y 4, no pasa nada. Si la gente tiene que esperar, se espera un poquito, tampoco es... Porque cuando estamos trabajando, sí, comemos rápido, pero cuando venimos a un ocio como es de gustar, entonces, corres, no sirve para nada. Dejamos cosas, detalles muy pequeños, que son los fundamentales de esta vida. La gastronomía es un arte, pero aquí además nos deleita con tu buen humor, con tu buen hacer, tu profesionalidad y tus cuadros, que has hecho cuadros. Algunos, algunos. Algunos son tuyos, ¿no? Todos, ahora he visto todos, he puesto todos los míos. Digo, lo voy a poner, ¿por qué no? Claro que sí, para que todo el mundo disfrute, porque todo en conjunto, todo, la vista, aquí todos los sentidos. Si es que aquí disfrutamos con todos los sentidos de tu restaurante, enhorabuena. Lo bueno que es, cuando menos te lo espero, hay un músico, hay un cantante, hay un artista, hay un pintor, hay de todo. Es que es una... Es alucinante. Sí, Manu, una cosita. Por curiosidad, ¿has ido a probar las tapas de otro restaurante para ver qué han puesto para el concurso? Sinceramente, estoy 24 horas aquí, parece que vivo aquí. Y yo, sinceramente, en mi competencia soy yo mismo. Si los otros señores tienen una buena tapa y han hecho una buena comida, una buena gestión, yo, alabado, porque así viene más gente y también me ven a mí. Pero no soy el... Es que no tengo tiempo. Si me puedo escapar, me escapo una chispita, algunos amigos que tienen su restaurante aquí y... ¿Por parte del ayuntamiento que haya patrocinado también este evento gastronómico? Todo lo que se haga a favor de la gastronomía que tenemos aquí en Benaví no se puede hacer otro adjetivo que es maravilloso o, como digo yo, fantástico. Porque es que lo que... A Benaví es lo que vivimos de esto. El 80% vivimos de la gastronomía. Entonces, el ayuntamiento tiene que colaborar y está colaborando estupendo, fantástico. Además, ahora hay... Hay una gente en el ayuntamiento o unos señores o unas señoras que están trabajando muy bien. Que eso es bueno. Hay que tener gente que quiera trabajar, que quiera avanzar nuestra gastronomía. Porque ahora alternativa hay en todos sitios, en Marbella, en Estepona, en Málaga, hay alternativa. Entonces, hay que luchar un poquito más. Benavilla no es quedarse de pie o tumbado y esperar porque venía mucha gente. Ahora hay que ir a trabajar. Ahora hay que... Mover. Mover. La esencia que hemos tenido antes, volverla a sacarla otra vez. Porque es nuestra esencia. Lo que ha traído la gente arriba. Nuestra comida también, pero es nuestra esencia. La manera de tratar a los clientes, la manera de tratar a los... No los clientes, sino a las personas. Que al final, yo... La mitad de... Para mí son amigos ya. Además, yo digo la llave siempre debajo de la maceta. Que quiera, estamos cerrados. Que abra la puerta y entre. Es que es único. Y se haga... Que traiga a alguien que cocine bien, ¿eh? Si no... Ya las neveras están abiertas, no han hecho candado. El vino, abridor, tienen todo. Entonces... El humor no lo pierde nunca porque cuando hemos venido siempre a cualquier hora, es así. Es que él es así. Y ya está. El guión, el guión. Es que yo... El guión me lo he puesto. No me puedo reír. En que me... Me estén pisando el pie. ¡Ah! Me tengo que reír. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por atendernos, Manuel. Nada, por favor. Te deseamos mucho éxito en el concurso. Son cinco euros, por favor. El día uno vendremos a ver quién ha ganado, ¿eh? Y espero que ganes tú. Espero que sea tú el ganador, ¿eh? Yo quiero que ganará el que quede primero. Siempre. No sé por qué. El que llega primero gana siempre. ¿Por qué? Un buen reflexión. Esto es muy aguda. Esto, vamos, ni la filosofía... Nada, no, no. ...tina ni nada. El que gane, yo creo que... Lo importante era participar. Yo compito, porque a mí me gusta competir. Y sobre gusto... Pero participar es muy importante. Es muy importante. Pero que no se nos olvidemos el competir. Porque yo voy a competir. Y sigo competiendo. Y quiero ganar. Pero si no gano, nada. La satisfacción es ver todos los platos que han salido y ver mis platos también. Puedo quedar el último, el primero, el segundo. De gusto los colores. Cada uno puede elegir lo que quiera. Pues muchísimas gracias. Yo no le voy a elegirme a mí porque si no las vamos a liar. Las vamos a liar. Si tuviera que darte el voto, ya sabe que era tuyo. Pero bueno, que desde la televisión digo que es que es genial. En todos los sentidos. Muchísimas gracias. A ver, cuéntanos. El barco, ¿ve? 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 Gracias, Manuel. Nada, a ti.